El enfoque inicial erróneo es intentar ganar. ¿Por qué no funciona esto en trading? Escúchenme con cuidado. ¿Por qué no funciona esto en trading? No funciona en trading, no funciona en la vida, no funciona en ninguna parte. Un niño cae cuando primero intenta caminar. Aprende a caminar a través de las caídas. Su balance se desarrolla al caer y volverse a parar, caer y volver a parar, caer un poco menos y volver a parar, caerse un poco menos y volverse a parar. Y los doctores nos dicen que un niño que no se cae muy seguido resulta ser un niño tonto, torpe. Si los padres lo protegen de caerse, si los padres no permitan que caigan y se recuperen, ellos probablemente nunca van a ser atletas, nunca van a ser ambidiestros, nunca van a tener balance, van a ser torpes y niños extraños. Esta simplemente es la forma en que sucede el orden. Ahora, tú descubres primero lo que no debes hacer. Tú eliminas primero lo que el trading adecuado no es. Este juego es ganado por un proceso llamado negación. ¿Qué quiero decir por un proceso llamado negación? Tú primero descubres que el trading adecuado no es. Entonces, no es esto. Esto no es trading adecuado. Permíteme eliminar esto. Esto no era adecuado. Pues permíteme eliminar esto. Y luego tú eliminas esto. Y luego eliminas lo otro. Y a través del proceso de eliminar lo que el trading adecuado no es, lo que eventualmente queda es lo que el trading adecuado sí es. Pero escuchen esto. El trading adecuado es como la aguja en un pajal. Es muy difícil encontrar a menos que tú elimines la paja primero. Entonces, la paja es mucho más abundante que la pequeña jugada aguja que el trading adecuado es. Entonces, entrar en la paja con la idea de encontrar la aguja es... No va a suceder. Tú tienes que eliminar porciones de la paja, porción tras porción tras porción. Y dices, ah, esto no es la aguja. Esto no es, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. Este pedazo no es la aguja. Este pedazo no es la aguja. Y a medida que tú eliminas la paja, puedes reducir esa paja lo suficiente hasta el punto en el cual tú puedas ver algo brillando. Y lo que tú ves es la aguja. Es la aguja en la paja. Eventualmente tú vas a empezar a ver lo que es trading adecuado. Yo siempre les he dicho esto a mis niños como tal cuando les estoy enseñando estos conceptos de trading. Imagínense que ustedes tienen una ventana enorme y lo que yo hacía era hacer esta lección al frente de una ventana enorme que miraba nuestro paisaje. Teníamos un paisaje hermoso en White Plains, Nueva York. Y teníamos una ventana hermosa mirando este paisaje. Yo les decía, pintemos la ventana y nosotros literalmente pintábamos la ventana con jabón. Yo les decía, dibuja tus caricaturas favoritas, lo que quieran, pero yo no quiero que ninguna parte de la ventana no sea cubierta por barras de jabón. Entonces nosotros obtuvimos barras de jabón de diferentes colores y pintamos. Cuando pintamos la ventana, yo les diría que, ¿será que la vista ahora se ha desaparecido? Y me decían, no, la vista está detrás de nuestros dibujos. Y decía, bueno, ¿qué debes hacer para revelar la verdad, la vista? Bueno, pues tenemos que eliminar las marcas de jabón. Entonces empecemos. Entonces eliminamos un pedazo y luego tú podías ver una porción del paisaje. Y yo decía, si fuéramos a ver la verdad completa, si la verdad quisiera ser revelada, primero tendríamos que empezar por un proceso de eliminación. Eliminemos todo el jabón de la ventana y vamos a ver qué sucede después de eso. Eliminas todo el jabón y dices, sí, ahora nosotros vemos la verdad. Ahora vemos el paisaje completo. Ahora entendemos qué hay detrás de las marcas de jabón. Todos estos son mensajes para decir realmente lo mismo. El hecho de que uno descubre trading adecuado al primero, descubrir que no es trading adecuado. Tú pierdes tu camino a ese estado más elevado de conocimiento. Tú pierdes tu camino a saber qué es correcto. Mantener todas las marcas de jabón es hacer que el juego sea casi que imposible de ver la verdad, de ver lo que es correcto. Quedarte con toda la paja es hacer que encontrar la aguja. El intento de ganarle a Tony está mal. El intento de ganar primero está mal. Y es por eso, es por eso, esta es una de las razones por las cuales la industria tiene una tasa de fracaso tan elevada. Es porque, ¿quién quisiera perder primero? Pues nadie. ¡Suscríbete al canal!